¡Gol! ¡Gol! ¡El rival! ¡Allí va el centro de Macal y te lo que te va! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Oca! ¡Gol! ¡Lava Colombo! ¡Viene más! ¡En qué no hay viene más! ¡Viste el centro! ¡Pasa la pelota! ¡Gol! 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 ¡Va a llegar otro centro más! ¡Gol! 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 ¡Dangan! ¡ bye! ¡Gol! 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 ¡V фильу CT! Con el cuerpo busca Almendra, mete el cuerpo y se viene a jugar Álvarez, viene el River, Álvarez, más Juliano apuntó, disparó, gol, qué goloso, gol, goloso, millonario, 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 viene el que está más claro, viene Milton, viene Kato, busca el River, buena pelota, mete la al centro, mete la al centro, gol, gol, otra vez, Juliano, otra vez, gol, millonario, 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 imparable, imparable, es un ganado por el centro, viene el buen centro, tres, va de adentro, lo dan al River, cuatro minutos, River dos, boca boca para arriba, viene el córner, llega al centro, Gol, Armani, gol, de Zambrano, gol, de boca, de boca, de boca, cabezazo de Zambrano. Vázquez, quería jugar con Villa, se queda Armani, quiere correr, Villa, 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 gol, 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 acá, mira, dentro, geto, gol, yo te amo, que es muy feliz. Vamos a escuchar el otro partido. ipts, a favor, arriba, arriba… Todos, y все, ah! A ver, primero, Angry, go— 갈, сор, targeted, te amo, gran, gol, todo están diferentes. ¡Pipa, pipa, pipa, pipa!